Hola chavales, estamos aquí en un video más y como veis en el título pues hoy vamos a hablar sobre el nuevo parche de X de Fallan que bueno, hoy durante una hora ha dejado los servidores inactivos como estáis viendo en pantalla y bueno, ya os voy avisando que el parche la verdad que es un poco insuficiente porque no trae perdón por la trabada ningún cambio de algún arma y no soluciona bugs super importantes así que bueno, una vez dicho esto pues vamos a centrarnos en el parche que han sacado que bueno, ya veis que le tengo aquí, os dejaré este tweet en la descripción del vídeo para que lo podáis ver por vosotros mismos pero bueno, ya le tengo aquí en una página y vamos a hablar de ellos ya veis que principalmente los cambios que hay es en el tema social y mis cerañas que como digo, pues no hay ningún cambio en ningún arma, ningún nerf, ninguna mejora, ninguna cosa de esas ninguna mejora en la high red, que eso lo tendrían que cambiar pero bueno, ya hablaremos sobre esos cambios cuando acabemos el vídeo de hoy bueno, ya veis que el primer cambio en lo social que mientras estás en un grupo ahora hemos dado la configuración de juego cruzado más restrictiva ya que antes no se mostraba y esto es básicamente porque se aplica a todo el grupo yo lo que entiendo aquí es que antes por ejemplo si eras un grupo de 3 uno ponía que podía buscar por mando y otro por PC o sea, por teclado y ratón y no te lo marcaba bien y ahora te marca estos dos que una persona está con teclado y ratón y el otro está con mando luego también se soluciona el problema por el cual de los miembros del grupo con diferentes configuraciones de crossplay no se podían emparejarse esto supongo que, claro, a lo mejor te querías enfrentar a uno de... no te querías enfrentar a alguno de PC y tu compañero sí y por esto, digamos, cambio de opinión por estas diferencias en la configuración no te encontraba luego también se ha solucionado un problema por el cual se mostraban los nombres de jugadores incorrectos en algunas pantallas sociales que bueno, es un cambio menor como todos los de este parche, la verdad luego se corrigió un bloqueo causado por enviar spam al abrir y cerrar invitaciones al grupo que esto no sé quién lo hace pero bueno, se ha solucionado este bug causado por el envío de spam de invitaciones, luego en las consolas las invitaciones a fiestas de Ubisoft con Ed podrían mostrarse como si vinieran de amigos de Xbox o PlayStation Network y se ha solucionado esto y luego nos indican que se han solucionado algunas cosas extrañas más en las invitaciones los cambios en misceláneas, pues bueno, ya veis que tampoco es mucho yo creo que digamos que el cambio más importante es este que se han corregido algunas texturas de terreno que faltaban cuando los jugadores se unían en partidas en curso o en algunos mapas así que eso se ha cambiado luego también otra cosa que se ha cambiado que yo creo que es de las cosas más importantes en este parche es que se ha cambiado el estado de configuración de man making basado por entradas en Xbox después de cambiarlo, yo es decir que creo que antes en Xbox cambiabas de una manera de entrada o sea, por ejemplo, si en Xbox se puede teclado y ratón y se puede mando pues si cambiabas de mando a teclado y ratón pues no se cambiaba correctamente la configuración y no te lo buscabas sí, luego también otra cosa que se ha solucionado en PS5 también esto es un bug bastante importante que bueno, importante dentro de este parche que trae muy poquitas cosas que ha estado pues hay una hora tirado los servidores que bueno, que en PS5 se podían en algunos mapas entrar en alguna zona por algún bug no permitido dentro de algún mapa y esto lo han solucionado así que está bastante bien y luego la última, mejoras de seguridad varias que evidentemente esto no te lo van a decir porque si no sería un poquillo trolear pero vamos, para mí este parche lo que hemos tenido hoy día este 4 de junio ha sido bastante malo y este Mark Rubin ya ha dicho que las próximas bueno, la próxima semana va a haber un cambio realmente importante yo la verdad es que hubiera sacado ese parche de que se cambiaban el balance de las armas y también algunas mejoras de conexión hoy y este cambio lo habría sacado más adelante ya que es bastante menor en verdad no sé lo que significa de lo social porque la mayoría parece que son un poco relativamente flojitos salvo la parte esta de emparejarse y salvo lo de PS5 que no se podían meter en algunos sitios y los cambios de terreno pero yo habría metido este parche antes porque ya veis aquí que Mark Rubin dice que la siguiente semana se va a hacer cambios en el juego bastante importantes se va a nerfear el sniper, el movimiento de pantalla algunos cambios en el high rate y en esto de que hace bastante falta porque realmente sigue como en la beta que tú ya has cruzado una cobertura y las balas siguen teniendo efecto así que esto estaba bastante bien pero esto opino que lo deberían haber sacado hoy en verde la semana que viene ya que me parecen que son más cambios importantes si me podéis dar ahí vuestra opinión por los comentarios os lo agradezco bastante espero que os haya gustado este vídeo dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo ¡Adiós!